Tengo que visualizar. Visualizo que me estoy moviendo. ¿Pero qué pasa? Os estoy dando algo de ventaja, para que sea más justo. No, 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 no. Probemos de nuevo. No, 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 no. ¡Empezad sin mí! Ya os alcanzaré. ¡Empezad sin mí! Ya os alcanzaré. ¡Empezad sin mí! No es mi mejor día. ¡Empezad sin mí! ¡Empezad sin mí! Es solo un contratiempo. ¡Empezad sin mí! ¡Empezad sin mí! ¡Empezad sin mí! ¡Empezad sin mí! Tengo que visualizar. Visualizo que me estoy moviendo. Visualizo que me estoy moviendo. Me supone que estoy corriendo. Agarraos. ¡Ay, no! ¡Va por donde no es! Agarraos. 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 Vaya, me olvidé de lo que hacía No os preocupéis, he vuelto ¡Tengo otra oportunidad! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muy bien! ¡Aún no estoy acabado! ¡Suscríbete al canal! 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 Voy a intentarlo otra vez Voy a intentarlo otra vez